Música Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien Y bueno, acá estamos para continuar con el Let's Play de Tomb Raider 2 Estamos con la siguiente parte Bueno, a ver, hoy es... No sé, mira, es domingo, pero no sé qué número es Estamos en abril, creo que 20, ¿no? Creo que sí es 20, sí es 20, 20 de abril Y bueno, estamos acá para continuar, les quiero contar una cosa antes de seguir Primero, en la lista de reproducción puse una historia Que saqué de Wikipedia, me la puse a buscar y la leí Ojo, tengan cuidado porque casi, casi, casi me comí un spoiler del inicio Que ya lo había hecho Pero tengan cuidado porque a veces Wikipedia literalmente te dice el final de los juegos O sea, te narra el juego, lo que vas haciendo durante el juego Sin previo aviso, o sea, no es que te dice algo como spoilers a continuación o algo así Así que tengan cuidado si van a perderse a buscar Yo por suerte tomo los recados, pero bueno, les aviso por las dudas Así que bueno Para resumirles, más o menos, lo que estamos buscando es la daga Xian Xian se llama Que supuestamente tenía un poder de no sé qué mierda Y una cosa así, creo que está como Dividida en fragmentos O una cosa así, es que no me acuerdo muy bien lo que le dice Que estamos buscando la daga de Xian Y que hay, ¿cómo es? Tres bandos que la buscan Los mercenarios es lo que conocemos Otro más que no sé quién carajos son Y nosotros Así que bueno, eso sería la historia Buscar la daga Que bueno, voy a leer la lista de reproducción No me acuerdo muy bien cómo era, pero bueno Bueno, vamos a seguir Una cosa Acabo de subir unas capturas a Twitter Sobre algo que la verdad me sorprende Yo venía haciendo unos chistes En Blood Sobre cierta cosa Que Tiene que ver con testigos O sea, testigos Y algo que empieza con Bueno, no importa Los que hayan visto Blood Sabrán de qué hablo Bueno, casualmente Yo creo en Twitter Sabrán exactamente No importa Ni siquiera voy a acotar comentarios Creo que ni vale la pena Pero vamos a seguir ¿Puedo pasar por acá? Bueno El nivel se llama Offshore Rig Nombre raro Ya que intenté traducirlo Y lo que salió era No sé qué Equipo de perforación de mar adentro No sé O sea, en inglés es recordito Y cuando lo traduje Decía Equipo de perforación Mar adentro Y yo me quedé ¡Sé! No entendía ¿Puedo mover los contenedores? Sí, mirá Los puedo mover Pero bueno No sé si el nombre será ese Pero si lo es Wow Nombre más largo Pero bueno También me comentaron Sobre ¿Puedo ir por ahí? Sí, mirá También me comentaron Sobre Ah, bien Sobre que Las reliquias O sea, me lo comentaron En la parte 5 De las 5 partes Bueno, me la comentaron En la 5 No importa Que si agarraba Todas las reliquias Me daban un bonus De munición Y botiquines Cosa que yo No sabía Pero igualmente Me chupo un huevo La verdad La verdad Sinceramente Me chupo un huevo Sí, la verdad Es que me faltan Botiquines Pero Che, no me fijé Que es lo que abrí No me fijé Que es lo que abrí Ah, y eso Me pasa por hablar Pendejadas La puta Eh, sé Voy a tener que ir de nuevo Porque no me acuerdo Que fue lo que abrí Me cago Pero bueno Nos quedamos En que nos encontraron Nos 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 dejaron inconscientes Nos fecundaron Obviamente Como todo macho alfa Eh, espera Era la puerta esa O sea que yo la abrí Eh, la cerré Ahí mientras estaba hablando La abrí y la cerré Dios, que imbécil que soy Me cago Bueno, vamos A ver si está abierta Vamos a guardar Es que estoy acostumbrado Vengo de jugar Wolfstein y Blood Entiendan Va, Blood no Oh, qué milagro No se me cerró el juego Eh, sí No se me cerró el juego Pero se me cerró la puerta Ay, qué hijos de puta Es por tiempo La puerta Ok No pasa nada Me cago el capta Estaba descargando un juego Que me habían recomendado Eh, me doy un poco de bronca Porque descargué La aventura gráfica De Grim Fandango Eh, que me habían recomendado Que antes de una pista En otro video G F Y ¿Cómo es? Y no se Descargué una versión Falluta Que Se me abre en modo ventana Y directamente ya aparezco En el gameplay O sea, aparezco jugando No hay cinemática No hay menú No hay nada Me re cagó Así que me descargué Un emulador Y me queda descargar De nuevo el juego Desde otro lado De la concha De su madre Qué mierda Qué carajos ¿Qué tengo que hacer? Así que me Me entretuve Hablando ahí Viste A ver Si, si Esperá que Tengo los huevos llenos Tengo los huevos llenos ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me están rompiendo Las pelotas? A ver ¿Qué me parece que voy a hacer? Voy a sacar esta caja De mierda ¿Qué me tienen los huevos llenos? A ver A ver A ver A ver A ver Tendría que correr Todas las cajas Para que quede un camino libre Directamente No Eso Directamente hacia la puerta Toda esta mierda Para escapar de una celda La puta Lo que debe ser el nivel Escucho un ruido raro Seguimos igual Papito Vamos a empujar esta caja Para atrás Ahí está Perfecto Ahora lo que tengo que hacer Es mover esta caja Hacia acá Y solamente Tengo que moverla hasta allá Y ya está Creo que sí Creo que no tengo que hacer nada más Listo A ver Para tener un camino Recto Hacia la puerta Que nada me joda A ver A ver Aprete la X Para que se diera vuelta Listo Mierda Uy Sonó la alarma Ay No se me van a venir Todos al humo Ay Me van a Me van a Me van a A ver Cuánta munición tengo Ah Ok No tengo armas Me sacaron las armas Me sacaron las armas ¿Dónde están mis armas? Eh Sí Me van a cagar matando Che Tienen escopel No Boludo Eh Ok Me voy Directamente Corro Ok Me quedé trabado Me quedé trabado Eh No puedo No puedo pasar Sí ya Es que ya estoy muerto Ah Yo voy a cargar Qué bosta de juego Mira que se quede trabado ahí En esa mierda No importa Vamos de nuevo Again Round 2 Fight Ven que creo que no te voy a haber venido por acá O sea Creo que era tan simple como tirarme al agua Y listo Ya está Creo que me ahorro todo esto Que estoy haciendo ahora No importa Vamos a ver La puerta está cerrada Sí Vine por cualquier lado Menos por donde tenía que ir Sí Creo que tenía que venir por acá Para el agua Vamos Hay unos barriles ahí Uy Ese Bien Hay una palanca ahí abajo El ventilador me está chupando El ventilador me Ok Y hay una reliquia atrás del Reliquia Una reliquia atrás del ventilador A ver Que a lo mejor puedo llegar a la palanca sin que me joda Si es que no me chupa Como me hizo antes Puedo venir por acá Ahí bien Ay no Me va a cagar Me va a cagar Voy a guardar en otro slot Porque el ventilador de mierda Me va a chupar Yo lo sé Me va a chupar Y me va a hacer mierda Vamos a venir por acá Ahora vengo por acá Por el borde No, 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 no No le voy a dar gusto Al juego Y a ustedes De que me vean morir A mano del ventilador de mierda Vamos a venir por acá No Ay casi me agarra No, 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 no No, no Me cago la pura Cago la pura Cago la pura A ver Otra vez No creo que me agarre Si estoy acá arriba No Sí me agarra igual Qué hijo de remil Puta Encima había un agujero Por abajo ¿Tengo que hacer otra cosa? Diego, ¿no? Tal vez Quien sabe Los kerners ¿Cómo la tengo con los kerners En los videos? La puta ¿Puedo pasar tranquilo? ¿Sí? Gracias Algo me dice Que voy a terminar muerto Igual Vamos rápido 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 Madre Que me agujo No te quedes trabada Dios mío Me cago Sí, voy a perder salud Me quedé trabada ahí Un segundo Y ese segundo es vital No me sacó tanta vida Obviamente voy a guardar Ahora cargaba Sigo sin armas No tengo bengala Por si me quedo oscura Pero no tengo armas No tengo con qué defenderme Hay un hijo de puta ahí Lo vi Eh... Bien Voy a guardar de nuevo Sí, ya sé que estoy muy cagón Guardando a cada rato No me puede hacer daño Creo que me disparó Se escuchó un gemido Bueno, cortemos esto A ver qué mierda hace Ah, bien Abrió la escotilla ¿Qué? ¿Tengo que fugarme en el avión? ¿En la avioneta? ¿Dónde está mierda? Por acá vamos Bien Botón Ese ¿De qué me sirvió frenarlo? Tengo que entrar por Por la Por las turbinas O qué es O sea, por algo La habré frenado, ¿no? Digo No sé Encima no sube Eh... A ver No empieces con que no querés No 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 Ya Vas a empezar de nuevo Con que no te querés sumergir En serio Ahí está A ver Desactivé Las turbinas Lo que no sé Es para qué ¿Para qué Las desactivé? Eh... A ver A ver Trato de razonar esto Puedo subir por acá Si es que De por acá vine ¿De qué me serviría Subir por acá? Si hay enemigos Sí, o sea Hay enemigos Me van a cagar matando Si voy por ahí Por acá no puedo subir No entiendo La concha De su madre ¿Para qué mierda Desactivé? Las turbinas Las hélices Lo que sea De esta mierda Si no voy a ningún lado No entiendo Es que no entiendo O sea Creí que lo que tenía que hacer Era escaparme Pero parece que no Y mirá que estoy tratando De entenderlo Un hijo de puta Un hijo de puta Se llama Soundriver Rubber Como carajo Te llame Se burló de mí Diciendo Vas a sufrir un huevo En el nivel Y ahora estoy entendiendo Por qué me lo dijo Porque estoy sufriendo Un huevo En este nivel ¿Ahora qué apuesto el botón Si no hace nada ahora? No entiendo O sea La alarma sigue sonando No cambió nada Aunque tal vez Lo que tengo que hacer Es saltar desde la plataforma A la turbina Porque ahora sí puedo saltar ahí Pero el problema es ¿Cómo carajo? Llegó hasta acá arriba O sea El agua no alcanza No me da la suficiente altura Para llegar hasta ahí Por esta cosa No creo que me deje subir La verdad Muy deforme Sí, no me deja subir ¡Ay! No me jodas Que se puede subir desde acá Está todo oscuro No veo nada Ah, no No se puede Cago en la puta Toma la derecha Eh... Toca hacerlo de nuevo, ¿no? Tengo que ir de nuevo Por las turbinas Bueno, voy a cortar Y voy a ir de nuevo por ahí Y si no es No sé Veré dónde mierda Bueno, gente Acá estamos de nuevo Veremos si era por acá Sí, mira Era por acá Ahí está Ahí podemos llegar Es exactamente el mismo camino Que hicimos antes El mismo No cambió nada Eh... Una cosa Es que si perdí todo Hubiera gastado la munición De las armas Que ten... Eh... Ah, no Es cierto que la munición La tengo Olvíde lo que dije Pero olvídelo totalmente Ahora hay que ver Si mi teoría era correcta ¿Me pudo agarrar? Eh... What? Eh... Ok Traspasé esto No me agarré Lo traspasé Eh... Che, este botoncito Acá lo había apretado ¿Sí? Lo había apretado A ver Eh... Trato de adivinar ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Algo Me pregunto ¿Tendré que saltar por acá? O sea Me refiero ¿Tendré que saltar al avión? No No llego al avión La avioneta No sé Acá No sé ¿Para qué desactive esto? Si en realidad No me puedo trepar Eh... ¿Me trepé? ¿En serio? Esto... Esto... Eh... ¿Está Más bugueado Esa cosa? Wow Eh... Bueno ¿Funcionó? Sí ¡Ay! Nuestras pistolas Acá donde nos noquearon Creo Listo Tenemos nuestras pistolas Nuestras lindas pistolas No nos puedo matar A los otros cabrones Que estaban allá Supongo que el objetivo Es ese, ¿no? Matarlos Bueno Vamos a guardar Bueno Muchísimas gracias A la gente que sigue Este let's play Que lo comenta Me siguen preguntando Si voy a hacer toda la saga Sí Voy a hacer toda la saga Si es que no me caga Algún juego Eh... Pretendo hacer toda la saga Incluyendo el aniversari Etcétera Lo que no sé Es cuando grabe el aniversari Eh... Si Directamente nos vamos por acá Y listo Así que bueno También sé que este Juego Este Tomb Raider Tiene más niveles Que el uno No sé Que me voy a llevar Y creo que me voy a grabar Un ratito Me cago Sí Me está matando Y el otro Tiene un arma El otro tiene un arma Agarra Botequín Agarra Eh... Me va a hacer mierda El otro Bueno Lo voy a usar ahora Vamos de frente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma mierda! No mata En serio Tan rápido Bien Me dejó algo ahí Pero sé que estos barriles Se caen Porque no se caen Si antes se caían Tengo que pasarles Sí, le tengo que pasar por ahí Listo Van directos hacia ahí ¿Qué es eso? Es como un archivo, ¿no? Es un expediente ¿Qué es? Ah, no, no, no Una... Una... Una cosa de acceso Qué imbécil Qué imbécil que soy Bueno Sí, sí o sí Lo teníamos que matar Para avanzar Ahora ¿Puedo ponerlo acá? ¿Alarma o no? La alarma no importa Que suene No, no importa Que suene No la desactiva Acá, ¿no? Debe ser acá Sí, ahí está Sí, ahí está Listo Ahí está Abrimos la puerta Así que no vamos a guardar Voy a grabar un solo nivel Por hoy Tengo un poquitito de sueño Así que Voy a grabar un poquitito nomás Y ya está Ahora, viste Este era el nivel más largo Del Tomb Raider 2 Justo que dije Que tengo un poquito De sueñito ¿Que te vamos la alarma? Uy Gracias, autoapuntado Si no El perro me hubiera mordido Me hubiera hecho miedo Me pudo haber matado Al menos sacado Bastante vida Y no lo hizo No le dio la La IA Esta mierda Se va a caer todo De verdad Sí Ahí está Así de fácil Mierda Ahora caían Un montón de barriles Por acá Este no lo podía esquivar Eh No ¿Por qué necesito Una tarjeta roja? Ah Ya sé Es por el otro lado Seguro Yo en realidad pensaba Que iban a llevar Al mismo lado A la misma sala grande Pero por lo que veo No es así Vamos a ver ¿Qué hay? Uy Me olvidé de guardar Yo creo que debería cortar Las Las partes en las que guardo Pero es que serían Demasiados clips Porque guardo demasiado A ver La primera puerta De ese estilo Que encuentro Ay la concha Eh ¿De dónde salió Este tipo? ¿De dónde salió Este tipo? ¿Qué mierda? ¿De dónde saliste? Eh Sí Poneme un soundtrack Misterioso Este como para No sé Alivianar Que me cagaron a tiro A golpe No si hubiera sido tiro Yo estaba muerto Este Con un palito Desde lejos Se deja matar Y en cambio El otro me vino por atrás Y me hizo mierda Aquí hay otra puerta Y Bueno Sí Vamos a abrirla A ver qué hay Necesito una tarjeta roja Uy No me la da nadie Uy ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Ay ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Y se queda trabada Ok Toma mierda Muérete Ay lo maté justo Uy sí Botiquín grande Ajá Ajá ¿Qué tienen por acá? ¿Qué es esto? Ajá ¿Qué es eso que acabamos de agarrar? Ah bueno Me está jodiendo Que tenemos un arpón Vamos a tener un arpón En el juego Mierda Oh munición del arma Ahí está Me encanta Ajá Bien a ver Necesito la tarjeta roja Todavía No me la olvido Me van a cagar Matando Si no me curo Uy Qué olor a A macho Uy Así que venían por atrás Ese es el arma de arpones ¿Verdad? Ajá A ver Sí mira Arpón No la voy a usar por ahora No veo apuro A lo mejor hay algo por arriba De... ¡Ay un botón! Vi un botón al saltar Vi un puto botón De pedo De pedo Pero lo vi Eh Bien ¿Para qué abrí eso? A ver ¿Puedo llegar hasta ahí arriba yo? No tengo ni idea De si puedo llegar hasta ahí arriba Creo que no Nope Ah pero desde acá sí La concha de tu vieja Ay pero qué hijo de puta Qué hijo de puta No Esperá que Ahora quiero ver Que hay arriba A ver Antes de hacerlo Voy a guardar Por si es un extra O algo así Como dije No me interesa Vamos de nuevo Eh Sí querida Ya sé que lo abriste Me estás haciendo perder Milésimas de segundo No me acuerdo si era por acá o por allá Ay me equivoqué de lado La concha Otra vez Así Y así Ah ahí está Yo tengo que recordar de memoria Donde estaba Y los movimientos que tenía que hacer para caer A ver Ahora hacemos así Ok Ahora venimos para acá Así Te asomas por el borde Ahí está Y ahora haces así Uy bien Excelente Ahora a ver dónde carajo estoy Eh Hacia dónde voy Hacia dónde voy Hacia dónde voy Hacia la muerte Bueno gente Acá estamos de nuevo Eh Esto lo estoy grabando Al día siguiente En realidad no el día siguiente Porque ya era Hoy Ya era domingo Cuando estaba grabando Pero eran como las 2 de la mañana No me acuerdo qué hora era En este caso son las 6 y media de la tarde Pasó su tiempo Ah Así que bueno Ahora sí lo voy a hacer bien Tenía que venir así para atrás Y me calenté Anoche Y directamente lo dejé Y dije Eh voy a seguir desvelándome para perder Y dije Nope Y bueno Eh Quiero contar una cosa Ya que no les voy a mentir Es muy probable que el Tomb Raider 3 Eh Para atrás lo puedo empujar Para adelante entonces Es muy probable que el Tomb Raider 3 Lo juegue Antes de grabarlo Es muy probable Eh Muy probable No lo termino de decidir todavía Pero es algo muy probable que suceda Pero bueno Ya me daré cuenta Cuando termine este Si es que lo logro terminar Bueno a ver Acá hay unas especies de mierdas Y hay unas escaleras allá Lo que me hace suponer Que tengo Que ir para allá O sea Si ya entendí Tengo que correr Este para acá A lo mejor me estoy complicando mucho Pero No sé A lo mejor es así O a lo mejor me estoy complicando la vida Pero bueno O sea no puedo saltar directo Porque me voy a quemar Los pelos de Me voy a quemar Así que Bienvenido por acá atrás Y voy a empujar Este cuadradito Espero que me lleve a algún lugar Que no sea una reliquia O algún extra Espero Ahora debería de poder saltar Voy a guardar No pasé ni siquiera el nivel O sea mi objetivo era pasar este nivel Y si bueno Lo voy a pasar porque es el mismo video Pero en realidad Yo no cumplí mis expectativas Porque en realidad Me fui Y cerré el juego Así que Mi reto personal No lo cumplí ¿Dónde llevará esto? Les recuerdo que Creo que me quedó un pasillo Por explorar Un lugar que no fui Que me Vi el botón ahí En la cama Al por saltar Haciendo boludeces Vi el botón Eh Ay Debe hijo de puta Toma mierda Me llegó a pegar Que hijo de puta Me llegó a pegar Que cabrón de mierda Ah Mirá la tarjeta roja ¿Se acuerdan? El Que necesitaba Si Espera aquí ¿Cuánta vida tengo? Uh Estoy en la mierda No sé uno de estos Listo Eh Bien Vamos a guardar Ya tenemos la tarjeta Eso es lo importante Pero ahora tengo que saber ¿Por dónde Debo de volver Sí No Barney no debe salir Debe quedarse encerrado La concha de tu madre Y carguemos Bien Creo que El obvio camino es por acá Bah En realidad no digo obvio Porque no sé que hay acá Pero bueno Eh Ahora mismo que estoy Eh No sé La cámara acaba de temblear Hizo una cosa re rara Me jodé que estoy saliendo A la superficie Oh Estoy en la superficie Oh my god Bueno Una reliquia de mierda Bueno De paso que estoy No pierdo nada Agarrandote ¿No? Ahora perdí a la vida ¿Viste? Me caía por Por acá Yo tengo que agarrarme Muy seguido Porque si me dejo de agarrar Por un ratito Se cae directo Y no se agarrar Tenemos una Reliquia Al pedo Porque ya saben Que no me interesan Las reliquias Pero bueno Eh Si ¿Por qué no das hacia abajo Lara? Es para arriba Pero bueno Pero bueno Como les dije Es muy probable Que el 3 me lo juegue Antes de grabarlo Porque si no Me voy a tener que ver videos Cada dos minutos O me voy Bueno Calentar Me voy a calentar igual Con los altos Seguro No se No se No se No lo he sido Pero bueno Tenemos que usar La tarjeta roja La concha De tu madre Me caí Agarrr 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 Nah Me jodés Que vine acá Al pedo Es más Cargué La partida Al pedo Porque tenía que venir Por acá No por allá Así que la cagué Me había una puerta Cerrada Que yo recordé Que la había abierto Pero bueno No sé Ahí está la alarma No encima Me cagué todo Cuando escuché la alarma Bueno vamos Nunca creí Que iba a estar grabando Los Tomb Raider Sinceramente Es más No Nunca No es que nunca creí Que los iba a grabar Nunca creí Que los iba a volver a jugar Directamente Va Volver a jugar Entre comillas Volver Porque en realidad Nunca los acabé Estos Puerta Puerta Es que no me acuerdo Ok Me cerró la puerta En la jeta Gracias 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 Sí Acá están las habitaciones Pero ¿Dónde está La ranura Para poner la tarjeta roja? ¿Ves? Me tragué la pared Ok Se me está complicando Esta bosta Esa era la puerta Esa era la puerta Hasta que se cerró ¿No? No puede ser tan troll Acá está Ay me cagué todo Bueno Red postcard Vamos 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 a guardar Hoy estoy más ameno Estoy más feliz Estoy más tranquilo Así que espero que no me la quiten Eh mira Hijos de puta Vienen ¿Verdad? No me están disparando Ok 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 Si entendí el mensaje Me vas a cagar a tiros Eh Corre X Toma mierda Dice el envolvente Peor Encima el pelotudo baja Peor Dejaste algo No El de arriba Ah sí Dejó un botín Casi me lo salteo Bien No fue un tan mal combate Creo que fue principalmente Lo gané Porque Este es No sé El pajero este Que tenía una tremenda escopeta Directamente No me disparó Creo que fue por eso Que lo maté Presión de Shad ¿Qué une? ¿Te puedo sacar la Shad ¿Qué une? No No te puedo sacar la Shad ¿Qué une? Eh Vamos a empujar esto Hacia adelante Sí Empujarlo más Hacia adelante Nope Eh Bien No sé si me sirvió de algo Empujarlo hacia adelante Me daré cuenta Cuando llegue al otro lado Si es que llego al otro lado Bien Ah Si No empujamos bien Ay Voy a probar a ver si me sale esta táctica Y Venga Concho Bueno ¿Puedo salir bien? Y Ahora sí Miren eh Y Y Oh Me salió No No Estoy re duro La puta madre Encima el símbolo ahí Todo borroneado Apenas lo distingo A ver Vamos a ir de acá Y No Estoy Estoy pero re duro On fire Vamos a empujar esto por acá Y solamente me falta Subir desde el otro lado Y ya está Está listo Vamos Porque si no empujo una mano Voy a tener por donde subirme Veste Eh Che onda Que ya de por sí No tengo donde subirme La puta madre Que hago la puta No tiene que haber alguna manera Alienígena extraña Vamos a la misma táctica Desde acá Aquí No Salió re Bien Sí Acá voy a guardar Querido Acá voy a guardar Qué lástima que no le pueda poner El nombre que quiero A los saves A las ranuras Sería bastante Me ayudaría bastante Digamos Acá No me caí Ah no Mirá No me caí Bueno Vamos a saltar desde acá Y voy a agarrarme Bien Vamos Bien Hijo de puta Es una escopeta Hijo de puta Eh Dame munición de escopeta Pero no me des el arma Veste Si me hizo Me hizo Me hizo Chucha Vamos Vamos a curarnos Listo Y Bien Necesito una tarjeta verde Ok Necesito una tarjeta verde Para abrir eso Así que vamos a buscar La tarjeta verde Bueno Es una tarjeta Va así La tarjeta de acceso Ay que peloto Ya me ando Ya Bueno Vamos a guardar Nota slot Enota Encima Dije Me saqué un poquito de vida Creo No me importa A ver Tarjeta verde ¿Dónde estás? Tarjeta verde ¿Dónde me llevo? Ah si Puedo bajar tranquilamente Ahora estaba todo radioactivo Este Si ¿De qué me sirvió Subir acá Queride Queride Al pedo Debo llenarlo Con algo No sé Con mis lágrimas Este Eh No sé Al menos Por acá No hay nada Pero ¿Dónde está la tarjeta verde? Tiene que estar Sí o sí Pero es que Sí o sí Tiene que estar acá La tarjeta verde No puede estar en otro lado Sí o sí Tiene que estar acá No puede no estar Acá ¿Qué onda? Me caí Y me saqué vida Che Pero ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Estoy perdido No tengo la tarjeta verde La verdad Que estoy perdido ¿Hay algo acá arriba? No Pareciera como que sí Pero no ¿Hay o no hay? Che Acá A este lado Me parece que hay algo Ojo Sí, mirá Hay algo Pero no puedo llegar Qué hijo de puta Seguramente Sea un camino de vuelta O algo así Ay, no No vi la palanca De la pared Dios mío Dios mío Qué miope de mierda Mirá ahí Ya pusimos el agua Encima respawnió el agua No la vi subir ni nada No Qué ciego de mierda Boludo ¿Qué? No Al menos me di cuenta ¿No? Tarde Pero me di cuenta No ¿Cómo se me van a reír ¿Eh? La No sé No importa Pusimos el agua Toda verde El agua Toda No sé Florescente ¿Ves? Fafafa Foforescente Ahí está Ni siquiera sé Si lo dije bien Fof Fof Foflore Te la Está que está Re Pintual Ay, sí Se acaban de topar Con una de las palabras Que Se me complican Por eso evito decirlas En todas las videos Menos acá Porque me olvidé Que tenía que evitar Decirlas Fof Fof Flos Flo Fof Fof Forescente ¿Es fosforescente? Es que la digo Y me parece que la estoy diciendo mal Fof 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 Forescente Fof Fof Forescente Fof 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 Bueno No importa Vamos Vamos a la mierda Tenemos que volver a subir Si se me caigo ahí Me hago chucha Y me caí ahí Ok ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá Hijo de puta Me resbalé por el tubo de mierda Se abrió de pata Y... Y no sé Vale Encima soy un boludo De los que ya no hay Porque vine por este lado Y creo que acá hay un camino Ay, pero qué pendejo Pelotuden La puta Maiden Qué imbécil ¿Y qué? ¿Qué? Eh Bueno, acabé de hacer un giro extraño Ah, con la X hago un giro en el agua Eh 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 No lo sabía eso Todos los días Se aprende algo nuevo Bien Vamos Me emociono de mí mismo Porque me pongo a ver un video mío De Tomb Raider 1 Antes de la parte 6 Y estos saltos O sea, sería cargar, 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 cargar Y volver a cargar Y ahora, bueno Me sale a la primera O a la segunda O a la tercera Máximo a la cuarta ¿Viste? A no ser que sea un salto troll Pero... ¿Hay un 8-8 ahí? Eh, no los veo, está todo pixelado Bueno, vamos a guardar de nuevo Ni siquiera terminamos el nivel, eh Bien Lo de este lado No ¿A dónde vamos? Dime, esta rampa puedo tener que caer Tanto así como al revés Como en la de fuego de antes ¿Se acuerdan? Sí, este Esto Ah, no Vamos a ver un lugar nuevo Eh, sí Creo que si salto desde acá No llego al otro lado Bueno ¡Eeeh! No Y encima me dispararon Encima me dis... What? Eh ¿Qué mierda? Hijo de puta Hay un buzo ahí Encima tiene un arma Y yo no... ¿Me puedo equipar el arpón bajo el agua? Sí, mirá Te voy a cagar a tiros Hijo de puta Vení acá Toma la mierda Morita, hijo de puta ¿Lo maté? Tomate, maté No, pero voy a cargar porque... Le tiré todo el cargador Vamos a hacerlo bien ¡Dolenga! Vamos Voy a saltar así Bien Y para el arpón Ahí está Eh... ¿Puedo llegar desde acá? Che, si la cámara girara Podría ver si estoy... Bueno, me está disparando el hijo de puta Desde abajo Che, a lo mejor lo puedo matar desde acá Se preguntarán... Ramiro, ¿por qué lo vas a matar? Si tu objetivo es no caerte Y porque si me caigo En realidad No porque si me caigo Che, la cámara Quiero ver hacia dónde apunta la cámara Porque a lo mejor le estoy disparando a la nada mismo Sí, mirá Le estoy disparando a la nada mismo Dios mío Y él también, ¿eh? Creo que él también Le está disparando a la nada El pajero Sería bastante injusto Si él me da y yo no, ¿no? La cosa sería darnos mutuamente Bien, a ver Vamos a ir para atrás En realidad no voy a ver Hacia dónde voy a caer ¡Pero vamos! Dentro de todo No salió tan mal Eh... No... ¿Qué es esta mierda? De acá De acá sí que no llega Ah, no No había visto Dios Sí, llegó No había visto La plataforma que está ahí ¡Vamos! Estoy on fire, ¿eh? Estoy on fire Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, hijo de puta? Toma, mira Te pego con el arpón El arponazo Se fue a la mierda, ¿eh? No le di Cagaste, hermano ¡Ale! Cámbiate el arma, mierda ¡Toma, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Listo, lo maté Dejó algo Creo que dejó una escopeta Me jodés que no le cambié los controles Por eso salta Sí, mira No le cambié los controles Dios mío Lo más gracioso Es que recién ahora me doy cuenta Bueno, gasté un arpón al pedo Pero no importa A ver Ah, bien Shotgun Uy, hay un tipo a la derecha No sé si lo vieron Yo lo vi Al hijo de puta Vas a cagar camuflado Hijo de puta ¡Toma, mierda! ¡Toma, mierda! Che, vine muy despacio Ah, no Estaba caminando ¡Toma, mierda! Mirá, además Si seguís girando así Te voy a matar Te mato desde acá Listo, lo maté Ahora me caía, viste Salta, salta Ahí hay otro Mirá, le estoy dando desde acá, eh Sí, disparame de una escopeta De allá al frente Seguro me vas a hacer mucho daño Toma, mierda ¿Me dejaste algo? Sí, munición de Shotgun Bien Vamos a guardar Está lindo el nivel, eh Como les dije antes Estoy cada vez más seguro De que voy a jugar el Tomb Raider 3 Antes de grabarlo Sí, sé que ustedes me pueden decir Che, remelo Sería más emocionante en Blin En realidad van a ser palabras lindas Como emocionante, divertido La realidad es que se van a cagar de risa Cuando me trabe Encima ahí abajo hay una reliquia Una mierda No sé cuántas reliquias son por nivel Creo que son tres Como les dije Me chupan tres huevos las reliquias Encima si me tiro Voy a tener que volver a subir No sé por dónde Estoy dispuesto a dar la vuelta Esto no me dejó nada Y ahí está la tarjeta verde Ay, gracias Eh, bueno Sonó la alarma Eh, me voy a tener enemigo Ah, espera boludo Si tengo que bajar puedo agarrar la reliquia Encima me salió todo ahí re agudo Vete, espera boludo Vamos Me tiro No sé si me tengo que Sí, mira Tengo que tirar Oh Eh, me saqué vida Me cago en la puten Me cago Ok, suena el teléfono Ahí vengo Si me digo Me cago en la puten Y me llamo a mi vieja Vete Ahí vengo Vete, acabo de decir Puta a mi vieja Bueno, gente Que estamos Eh, pasó Vario rato La verdad No sé si se acuerdan Que dije que O sea, este video Hace raro Porque hubieron como Casi tres días Dos días de diferencia No, un día Más o menos O sea Empecé A las Creo que Eh ¿Cuánto? Cinco de la mañana En el que otro de la mañana ¿No? Creo Después corté Y grabé A las seis de la tarde Que fue cuando empecé Esto, hoy Que en realidad O sea, empecé Pero el video Ya estaba comenzado Y ahora Que reanudo Son Las once y media De la noche O sea El tiempo Que hubo En todo este video La diferencia De tiempo Es guau Pero bueno Nos habíamos quedado Que yo quería Agarrar la reliquia De esta chota El paso que agarré Una antes Creo que la agarré Ni siquiera me acuerdo La verdad Si la agarré o no Ok No la puedo agarrar Esta este hijo de mil Puta Ahí me cago En la puta Bueno a ver Intentarlo de nuevo Saltar por acá Si que el hijo de puta Me está disparando Che Yo no quiero gastar bala Encima hay dos Ok Hay dos ¿Puedo matar desde acá? Tomen mierdas Tomen mierdas Me están quitando bien Me van a matar Tengo cuatro de esto Me voy a curar Me voy a equipar la escopeta Y cagó fuego Pero cagaste fuego Hijo de puta Apuntale ¿Viste? Toma mierda ¿Podés apuntarle? Encima como que Él no me puede apuntar a mí Y yo tampoco a él ¿Viste? No sé Es una cosa re rara Ahí está Toma mierda Listo Lo maté Que se cague Si me sacaron vida Pero no importa Quiero la reliquia Creo que son tres Las que necesito Y la otra está en Hijo de revista Mil puta La otra está en el Ventilador En la sala principal Así que no creo Que lo agarre La verdad Hijo de revista Mil putas Me van cagando Voy a tener que Soy un boludo Voy a tener que cargar La partida Porque o sea Ah bueno Encima no me dejaron Botiquines No me dejaron Botiquines A ver Espera Que quiero ver algo Si porque Saben que Me falta Una Me falta Una reliquia Así que es al pedo No la voy a poder conseguir Que estaban los ventiladores En el ¿Se acuerdan? En el agua Si ahora lo que me intriga Es ver Como carajo Volver Si hay alguna manera De volver Ah Ahí hay una escalera Bueno Ahora la cosa es Si Chupa un huevo Vamos a cargar Listo Y la verdad Me chupa Tres huevos y medio Las reliquias Listo Que iba a conseguirla Hasta que me acordé Donde carajo Estaba la La otra La de La que estaba Dentro del ventilador Y no me interesa Pasarla mal ¿Estaba la escalera acá? Me equivoqué Me equivoqué La verdad Si me equivoqué Me cago Vamos rápido Que viene Viene el Viene el buzo Viene el buzo Si Ahí estaba la escalera Pero bueno Al final No voy a agarrar Las reliquias Me chupa un huevo Las iba a agarrar Para ver el bonus Pero Bueno Si me tengo que subir Por un costadito No me deja trepar Desde el agua Vamos Bien Casi dos días Va un día entero No dos días Lo estoy exagerando Un día Para Che Podés saltarme Si Es que está esperando Está haciendo tiempo Para que venga el buzo Y me saque vida Eso es lo que está esperando Lara Es que ya se nota Es demasiado obvia La intención Ahora sí Trepá Ahora que ya me dispararon Ja de puta Bueno Lo que estaba diciendo Es que La verdad Ok Escucho un ruido Me chupa tres huevos La reliquia La iba a agarrar Pero Esto no es una guía Sino un let's play Al que le guste Bienvenido Al que no Eh Mira la merda Si es que la ventaja Es linda Porque me dan Creo que Me dijeron Extra de munición Y también Extra De botiquines Como que me dan No sé Mira como O sea Eso es lo que me dijeron No sé si es verdad Pero bueno Confío en lo que me dicen Ay pero bueno Eh La concha de tu hermano Pero bueno No importa No soy No soy pro Al menos se estrepó Esta mierda Troll Bueno Tenemos la tarjeta verde Si ahora podemos Devolvernos Lo más bien Es por acá Verdad Porque si es por el otro lado Estoy en realidad Volviendo Eh Si me estoy Devolviendo La recalcada Concha De su hermana Ay Me cago en la puta No importa Menos me di cuenta No A ver Acá creo que Es Que mierda Che Por donde Carajo Tengo que hacer esto Eh No es así No verdad Uy Si De pedo Ah Maigune Maigune Ah Agune Uy Acá No La Chate Tu vieja Punta Ah Me pongo nervioso Me empieza a picar todo Vamos Vamos Dale 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 Vamos Dale Si Disculpen Que ole raro Me transformo Me transformo Me transformo Me transformo Me transformo La madre Que nos parió Dale Vamos bien Vamos por Con solta Vamos por todo Modelo Kerner Y la reputa Que lo revil Parió Porque Te saltó No me sales Si antes me salía La segunda Me salió Antes Me cae El Esprote Solo una vez más Si me llega a salir mal Corto Y me voy con Capitanovic La puta madre Ahora si Hijo de puta Que bronca Vamos a guardar No se cuanto irá este video 40 minutos 30 minutos Vamos Tengo que hacer un saltito Y acá es donde me cagó El juego de mierda Y pasó de largo Bien Gracias Ahora no lo hiciste Bueno Mordemos Esperen que tengo El pequeño presentimiento De que a lo mejor Me cagó Ah no Si Tengo la llave Vamos Salté para cualquier lado Si Ahí la cagué yo Nada que ver el juego Ay gracias Te agarré Si No agarro La reliquis Ahí abajo Primero Porque perdí vida Y a lo mejor Pierdo vida Y no recupero nada Y segundo Porque La reliquia verde Creo que era Están Estaba atrás del ventilador Que estaba en el agua No se como Desactivarlo Si es que se puede Porque recuerdo Que había una entrada Por el techo Para ese artefacto Eh Que carajo Que carajo Por que mierda No me deja ir por ahí Ay Me estas jodiendo Boludo Me estas jodiendo Que el camino de vuelta Era por otro lado En serio En serio En serio En serio Me devolví al pedo Parece una joda Esto Es que parece una joda La puta madre Si ahí están los buzos Cagándome a arponazos Los están gozando Los hijos de puta Si no puedo esquivar Los arponazos Ajá Pero ¿Por dónde es entonces? Tengo que aprovechar A agarrar la La mierda esta Vamos Vamos Jodos de puta Jodos de puta Ahí al costado Me vinieron a cagar A peña Jodos de puta Acá están Ve Encima vino por el otro Mira te cagué Puto Puto Ortibe No vi el camino Seguí arriba En serio Pero es inaccesible Para mí Te podría cortar E ir a buscar Pero ¿Hacia dónde voy? Ok Uy mirá Hay un hijo de puta Ahí No Que no me pegue Que no me pegue Que no me pegue Me pegó Me pegó de nuevo Ay Me diste un botiguín Al menos Pegame y decime La verdad Vale Curémonos Y Ahora vamos a guardar Miren Saben que voy a hacer Voy a ir a buscar La Buscar la llave verde Solamente en este nivel Ojo Solamente en este nivel Voy a intentar agarrar Las tres reliquias Las reliquias Las tres reliquias En los demás No esperen lo mismo Porque no va a ser así En los demás niveles En los demás niveles Voy a Voy a ir así como vine hasta ahora En el let's play Que directamente Ignoré Todo Que ignoré Todo Todo a cosa secundaria Toda reliquia Bueno acá En el let's play este Va a ser exactamente lo mismo Pero lo voy a hacer en este nivel Solamente voy a intentar Agarrar la verde Para bueno Digamos Hacerlo una sola vez Sacarme las ganitas Sacarme las calenturas Pero bueno Voy a cortar y voy a ver De que manera llego ahí Bueno corto Ok Bueno La verdad Fue demasiado fácil Ni siquiera tuve que ir a ver un video más Ya estoy acá Pero voy a cargar Para mostrarles como era O sea Fue recontra simple Les voy a mostrar Incluso les voy a narrar Como llegué a la deducción O sea Incluso llegué como un boludo A dispararle garpones A los barriles estos de fuego Pensando que No sé Iba a haber una animación Que en realidad no existe En estos Tomb Raider Que el barril iba Iba a flotar Hasta el ventilador Prendido en llamas Una cosa re rara Pero bueno Ven abajo a la derecha Que hay un agujero Un conducto Que tiene El mismo diseño Que estos Entonces dije A ver El camino tiene que estar Si o si En este conducto ¿No? Entonces mi deducción Era a ver Yo llegaba a un lugar Más grande Y directamente Me iba hacia arriba Lo mejor Tengo que ir hacia abajo Mi deducción era esa Por lo cual Al venir acá abajo Me giré hacia acá Pero no encontré Una entrada Sino una palanca Y me pregunté A ver ¿Qué carajo activa? O sea No tengo ni idea Bueno Ahí se escuchó Un ruidito Pero no se distingue Mucho que eso Vine acá Tomé aire En realidad Lo que pasó Cuando lo conseguí recién Que ustedes vieron Que estaba ahí Es que Casi me muero ahogado Pero bueno Que me quede trabado No importa Así que O sea Lo que hice fue Venir hacia abajo Podés nadar Hacemos puesta Vi que acá no había nada Así que decidí Devolverme O sea Mi teoría Era que había apagado El ventilador No sé cómo se dice Ventilador La turbina No sé cómo Carajos Es una mesa mierda Pero bueno Vení acá Y dije Oh Se sigue escuchando Aún Pero lo que vi Es que se abrió Esta trampilla negra Que estaba acá Y concuerda Con que había Un agujero Abajo Y listo Era así de fácil Acá está la mierda Esta conchuda Si lo agarrás Ahí está Listo Ah Mira esta Me dio munición Che Pero no me diste Botiquines Hija de puta Encima me quedé Bugueado Ok Bueno Conseguimos las tres Reliquias Mi objetivo está cumplido Pensé que me iba a agarrar El ventilador Mi objetivo está cumplido Gente Conseguimos las tres Reliquias Lo cual me acaba de dar Munición Creo que Más de UCI Tengo las UCI ¿Cuándo las he conseguido Las UCI? ¿Cuándo las conseguí? ¿O me las dio? No me acuerdo Si las había agarrado O si me las dio Las reliquias Guau Vaya regalo Entonces Yo creo que me dio Las granadas Esto Y las UCI ¿Será que me dio las UCI? Bueno Cuando renderice el video Me fijaré Así que bueno Ya está Mi objetivo era Encontrar las tres reliquias Al menos en un solo nivel Y lo hicimos Lo logré No lo esperen En todos los niveles Era para probar nomás Si no probás No sabés Pero bueno Ahora voy a cortar Hasta llegar a la puerta verde Y colocar la tarjeta Para continuar Bueno gente Acá estamos Ya está Llegamos a la puerta verde Así que Eh, me equivoqué Ah Y cierto Los controles de mierda Ahí está Eh, creo que ya estaba puesto Bueno, no importa Vamos a usar la llave verde Y veo que el símbolo ese Está en todos lados Eh, bien Supongo que algo más hice ¿No? Con la llave Eh, espera querido Esperá querido Porque O sea Esto Que estuve Ustedes Eh Ah Esperá 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 Ya Ya caché 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 Creo que si Saco el agua El lugar Para poder llegar Para poder llegar a la palanca De la De la De la De la trampilla Esta que está acá Así que ahora la volvemos Vamos a poner en su lugar Como todo hombre Y podemos nadar Para llegar al siguiente lugar Y bueno No sé cuánto faltará Al robo Faltará para llegar al nivel Creo que hay una cinemática Que voy a tener que editar Para poner al final del nivel Que es así Es cinemática Cinemática Así que estoy 88,8% seguro De que no va a salir en el video De en el juego O sea En el video va a salir Porque yo Me voy a tomar La molestia De ponerla Para que se entienda ¿No? La historia al menos Pero bueno Lo que voy a hacer es Que Cuando termine el nivel Voy a cortar instantáneamente Eh Voy a ver la cinemática Así estoy como Estamos altamente Mismo nivel los dos O sea Yo y vos que estás viendo esto Si no me voy a marear Ustedes van a ver la cinemática Pero yo no Bien Terminamos Tenemos una hora y trece A la mierda Bueno si Encontramos los trece secretos Creo que son tres en total Si si no me hubieran dado de mucho Pero bueno Eh Ochociento Eh Cuatrocientos cuarenta y cuatro disparos Iba a decir Ochocientos ochenta y ocho No sé por qué Bueno listo Terminamos Eh Ok Espera No hay cinemática Entonces ¿No? O sea Sigo en el mismo lugar No creo que haya cinemática Creo que no No hay cinemática ¿Verdad? Por las dudas Voy a ir a No hay cinemática O no Voy a Usmear En los primeros dos segundos La cinemática Si veo algo que no es Nada que ver con esto Directamente la cierro y vuelvo Estoy diciendo una frase con doble sentido La puta madre Bueno gente Acá estamos Hay un detalle bastante chistoso Que tengo que decirles El primero Eh La próxima cinemática Es entre el nivel seis y el siete O sea cuando termine Este nivel en el que estoy ahora Tengo que poner una cinemática Eh ¿Cómo se llama el nivel? Eh Divine Area Bueno Eh Ahora Los que les quiero contar Esperen que no está acá El nivel seis Seis Lo que les quería contar Es que me olvidé No me olvidé Sino que yo Anoté mal Y me faltó la cinemática Del nivel anterior O sea Como el avión Llegó Al lugar este Bajo tierra Eso Es Bueno bajo tierra Dentro de esto Eso es Lo que me olvidé de hacer No puse la cinemática O sea La voy a poner Porque al principio del video Va a estar Pero Va encima Digo me olvidé ponerla Bueno En realidad No me olvidé Porque Aún no subo este video Donde comienza el nivel Así que No hay problema Creo Supongo Pero bueno Si me olvidé De poner la puta cinemática Y apagamos El ventilador Que ni siquiera Sabía que estaba Una pasarela Una puerta Parece que hay ahí Acá hay una palanca Supongo que la abrirá Ok No sé Que fue lo que hizo La abrió o no Si la abrió Esperá que quiero ver Si hay algo acá atrás Si me deja pasar esto ¿Hay algo acá atrás? No sé Me estoy arriesgando Completamente Si hay algo ¿Qué son? Granadas Ego Lo que uso Las granadas Si son granadas Bueno No las uso La verdad Ni las pretendo usar Ni siquiera voy a intentar Usar las granadas No me interesan Si ¿Me darán ventajas tácticas? Si las aprenden a usar Si Seguramente Pero no las voy a usar Estoy pensando Si cortar O dejarlo hasta aquí Sigue a seguir Seguro Creo que voy a hacer Un corte En cualquier momento Che Vi algo raro Moverse ¿Era el tipo este? Ah El gancho Me cagué todo Vi una cosa a moverse Ok Le estoy disparando A la nada misma Ay Perro De mierda Dios ¿Hay alguien más? Si Mira Eh Eh Son bastantes Yo tengo un arma Para ustedes Hijos de puta Toma Mierda Oh no Mira la vida Con la que me dejaron Me van a cagar Matando ¿Vieron la vida Con la que me dejaron? Wow Joder puta Me dejaron algo Uzi Munición de Uzi Excelente Mirá Me voy a curar No me iba a curar Pero con la vida Que tengo Mejor curarme Algo más Simunición de escopeta Y ahí Bien Bien Y el perro No dejó una chota Eh Sí Más enemigos Pero no están allá Escondidos Me cagué todo Cuando vino el perro Creo que lo que tengo que hacer Es pasar por acá Tengo miedo que haya un ventilador Ahí de repente Viste Me absorba Y me haga mierda Eh Che pero esto es lo mismo Que Que cosa Que al pedo Viene acá al pedo No hay nada acá Ni siquiera una palanca Ahí Que raro Ah Es por si me caigo Para volver Ok Ok Yo entiendo A ver Lo que tendría que hacer acá Es hacer dos saltos seguidos El salto hacia ahí Y el salto hacia allá Creo Ah No le puedo dar al otro Bueno a ver Vamos a intentar hacerlo Ahora Ahora Uy Me salió Me salió la primera En serio Really Toma hijo de puta Si no me va a alcanzar No me va a alcanzar Vos tampoco me vas a alcanzar Si me va a alcanzar Hijo de puta Oh no No me alcanzo Estoy re Pero Ajá Vamos a ver Un bustiquín Uy acá hay munición de O es una bengala No si es una bengala Flares Listo Eh Si Esperen Voy a ir a ver Si se escucha bien Y voy a revisar Más hueitas Si bueno Quarto